El Cabildo aprobó la ley de ingresos 2021 en el que se plantea el incremento del 2% en algunos impuestos. El predial y el agua no aumentarán. Guerrero suma 2.183 muertes por COVID-19. En Iguala se registró un deceso más de la enfermedad y llega a 102. Este jueves el país llegó a los 87.894 decesos y sumó 874.171 contagios según la Secretaría de Salud Federal. Estas son las noticias de hoy, viernes 23 de octubre del 2020. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Si no hubiera existido complicidad con los gobiernos federales anteriores, definitivamente hoy no estaríamos hablando de corrupción presidencial o de que vivimos un narcoestado en los últimos sexenios panistas y priistas. El problema del tráfico de drogas no es exclusivo de nuestro país. Sin embargo, cuando la cabeza está mal o coludida, no podemos esperar que otros mandos de seguridad nacional queden excluidos de esta lamentable situación. Así lo dijo para Diario 21 el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, en referencia a las detenciones de altos mandos militares y de seguridad en México. Por eso, agregó Salgado Macedonio la importancia de la revocación de mandato al presidente de la República propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Pero dijo creer que esta determinación también debe de bajar al nivel de gobernadores, alcaldes, diputados y senadores para que sean sometidos al escrutinio del pueblo, al juicio popular y si en sus tres primeros años de trabajo han sido buenos, que continúen y si no, que se vayan a su casa. Insistió y dijo que esto debe de ser o todos coludos o todos rabones. A pregunta expresa sobre las detenciones de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública a nivel federal y del general de Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, el senador de la República con licencia reconoció que el trasiego de drogas va más allá de las fronteras mexicanas. Es internacional porque se vive desde Sudamérica hasta Norteamérica. Nuestro país juega un papel crucial en el combate a este problema, pero resulta lamentable que funcionarios de primer nivel en el tema de la seguridad nacional estén acusados de sostener relaciones con narcotraficantes. Por lo anterior, dijo Félix Salgado, se aseguró que la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador busca limpiar las escaleras de arriba hacia abajo, promoviendo honestidad en todos los niveles del gobierno. Y no solamente porque los anteriores gobiernos no lo fomentaron, dijo, sino porque es necesario. Para conocer el resto de esta entrevista no dejes de consultar tu versión empresa de Diario 21. En otros temas, autoridades municipales inauguraron la tarde de este jueves obras de rehabilitación de colectores y drenaje, así como una pavimentación y rehabilitación de pozos de agua. En diferentes colonias de la ciudad. Las autoridades indicaron que con estas obras se beneficiará a muchas familias igualtecas con la distribución de este vital líquido en colonias del centro de la ciudad. Asimismo, señalaron que estos trabajos se realizaron debido a que algunas redes y colectores se encontraban colapsados y requerían de atención inmediata. En la obra de rehabilitación del colector y la línea de conducción de la calle del sur de la colonia Insurgentes, en la que también se realizó la pavimentación de la misma, se hizo una inversión de más de un millón de pesos. Ahí los vecinos dieron un agradecimiento fuerte a todas las autoridades por estar al pendiente de estas obras que van a beneficiar a cerca de 15 colonias de esta zona de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la inauguración de la rehabilitación de los pozos de agua número 4 y Valle Escondido. Y finalmente, al pozo número 6, el cual se encontraba colapsado desde 1985 y que hoy fue rehabilitado para beneficio de estas personas en la zona sur de la ciudad. Indicaron los beneficiarios que esta administración ha brindado todo el apoyo y facilidades para la rehabilitación de este pozo número 6, que abastece a varias colonias de esta zona de la ciudad y que no se le había brindado mantenimiento desde hace ya muchos años. En otros temas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, y su cabildo aprobaron la Ley de Ingresos del Ejercicio 2021, que prevé un incremento del 2% en los impuestos relacionados con el deslinde catastral y otros conceptos. Así lo informó la síndica administrativa Paula Sánchez Jiménez. Luego de que los integrantes del Pleno del Cabildo analizaron una serie de propuestas de incrementos en licencias y permisos varios, que consideraron que solo en algunos conceptos se incrementará dicho impuesto. Sánchez Jiménez dijo que los conceptos del impuesto predial y del agua potable se mantienen en una manera similar a los establecidos en el ejercicio fiscal 2019. Sin embargo, en los impuestos menores solo se aumentarán 2 pesos. Así lo dijo. El ejercicio fiscal 2021 no tiene incrementos en los impuestos del predial ni del agua potable, como ya dijimos. Los ediles consideraron que no se debe de alzar el impuesto en otros rubros porque la pandemia no lo permite, es decir, se golpearía muy duramente el bolsillo de los contribuyentes. Aseguró que los ediles están actuando de manera responsable y por eso consideraron que en los impuestos más fuertes como el agua y el predial no debe de haber incrementos. En más información, la noche de este jueves la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó 2.183 decesos por COVID-19 en Guerrero, cinco más de los 2.178 que al mediodía informó el Secretario de Salud Estatal Carlos de la Peña Pintos. De acuerdo con la actualización de la Plataforma Nacional, el municipio de Acapulco sumaba 1.048 decesos, seguido de Chilpancingo con 243, Ciguatanejo 103, igual a 102, Taxco 69, Tlapa 47, Pungarabato 43, Ometepec 35, Chilapa 30, Eduardo Neri 29, Atoyac 26, Coyuca de Benítez 24, entre otros. También reportó 21.580 contagios con respecto a lo que habían dicho las autoridades al mediodía del día de ayer. En otros temas, autoridades de la Secretaría de Salud informaron el día de ayer que el número de muertos por coronavirus en todo México llegó a 87.894, mientras que los casos confirmados alcanzan 874.171. Según el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se detalló que los casos sospechosos con posibilidad de resultado llegaron a 50.698, mientras que los de sin posibilidad de resultado 95.926. Además, 2.249.619 personas fueron estudiadas al presentar síntomas de COVID. La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 17% de todos los casos registrados en la entidad de residencia. Al cohorte de información del día de hoy se tienen registrados 30.866 casos activos. La Ciudad de México y Nuevo León son los estados con más casos, seguidos del Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Durango y Yucatán. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. Ven a El Tasqueño y prueba nuestras especialidades a la carta. Deléitate con nuestras enchiladas de mole poblano. Atrévete a probar nuestros cortes y arracheras. Ponte fit con nuestras ensaladas primavera. O date un gusto con nuestra carta de postres. Compruébalo, te vas a sorprender. Y si te gusta lo tradicional, ya lo sabes, somos expertos en Barbacoa. Volviendo a la información. A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó un exhorto al Congreso de la Unión para abrogar la ley del sistema de horario en los Estados Unidos mexicanos a efectos de eliminar la implementación del horario de verano porque dicen no cumple con el objetivo primordial para el que fue creado que es ahorrar energía eléctrica y que por el contrario resulta perjudicial en los organismos de los seres humanos. Lo anterior así lo propuso el diputado Ociel Pacheco Salas de Morena, quien expone que en los inicios del año 1996 dicho horario fue impuesto mediante decreto del Ejecutivo Federal para propiciar una importante disminución en la demanda de energía eléctrica y reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual a su vez contribuiría en la disminución de los contaminantes. Asimismo, se apoyarían las actividades productivas del país, abatiendo los costos de producción y protegiendo el ingreso familiar. Sin embargo, la mayoría de la población ha estado en desacuerdo y rechaza la medida porque aseguran les afecta su natural ritmo de vida por cuanto al descanso, sueño y la alimentación. ¿Usted qué opina? En otros temas, el jefe de la oficina del gobernador Alejandro Bravo Abarca anunció que como parte de la estrategia del combate al COVID-19, el gobierno del estado acordó con las corporaciones de seguridad y el personal de los ayuntamientos realizar un reforzamiento de los operativos en playas, bares y puntos de concentración. Además de que se intensificarán las campañas de concientización sobre los protocolos sanitarios. Bravo Abarca detalló que en esta estrategia conjunta participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional y Tránsito Estatal, entre otras. En este esfuerzo también se harán operativos en las distintas rutas y unidades de transporte público de toda la entidad, así como los autobuses de turismo que llegan a los distintos destinos del estado. Durante la actualización sobre los datos del COVID-19 en el estado, el jefe de la oficina del gobernador explicó que para el caso de las playas se realizarán brigadas en la franja de arena, en donde junto con las corporaciones policiacas se verificará que los turistas porten cubrebocas y se les informará sobre las disposiciones para que acaten las medidas correspondientes. También dijo que en el tema de los bares se intensificarán las medidas a fin de que se respete lo estipulado por las autoridades. De la misma manera, solicitó la colaboración del Gremio del Transporte para que tanto conductores como usuarios porten el cubrebocas. En otros temas, el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez, aclaró que no hay contradicción entre las autoridades respecto al manejo de la pandemia del COVID-19 y respaldó que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya extremado las medidas de prevención para reducir la incidencia de contagio, las cuales aseguró serán respaldadas. Durante su conferencia de prensa de las 19 horas de este jueves, llamó a la población de esta entidad, particularmente a la de Acapulco, a que considere muy juiciosamente las medidas de prevención. Dijo, los convocó también a no salir a la vía pública si no es indispensable, a que utilicen el cubrebocas en espacios públicos cerrados, lavarse constantemente las manos y mantener la sana distancia. Medidas establecidas desde el inicio de la emergencia sanitaria. El lunes 19 de octubre, el gobernador Héctor Astudillo, en el mensaje del mediodía, pidió a los guerrerenses no hacerle mucho caso a López-Gatell, quien un día antes, en su acostumbrada conferencia, aseguró que Guerrero va mejorando al reducir la incidencia de contagios por COVID-19. Al respecto comentó, por favor no piensen que vamos mejorando, yo veo mucho enfermo y mucho hombre y mujer sin cubrebocas, atajó el mandatario estatal. Por su parte, este jueves López-Gatell retomó el comentario de Astudillo, pero en el sentido positivo, precisó que esta entidad suriana todavía no está en una situación de riesgo mayor por COVID-19, pero que ilustra cómo los gobiernos de los estados empiezan a anticiparse a las circunstancias de una manera muy positiva. En fin, en otros temas, los representantes de The Gama Inmobiliaria, José David e Iroy Gama Pérez, presentaron la casa muestra del condominio residencial Punta del Sol, ubicada en la avenida Catalina Pastrana número 1, esquina con periférico norte de esta ciudad de Iguala, donde se edifican departamentos, casas de dos recámaras y dúplex que las familias con necesidad de vivienda podrán adquirir a bajo costo. En la presentación de la casa, José Gama Pérez dijo que el condominio residencial Punta del Sol forma parte de un concepto inspirado en los entornos y el paisaje natural de la región, tomando como elementos el cielo y las tonalidades de la vegetación que crecen de manera natural y sin cuidados en la zona de Iguala y alrededor de México, con el colorido espontáneo de la bugambilia y el maguey. El condominio residencial Punta del Sol resalta de manera inmediata el azul, el rosa mexicano, los tonos verdes y grises, contando también con el amarillo predominante del logotipo de esta empresa. Al respecto, dijo, tomamos el nombre del desarrollo inspirado en el astro rey, cuya presencia en Iguala es prácticamente todos los días del año. El Sol, en el nuevo proyecto de vivienda, dijo José Gama Pérez, busca que los clientes se integren a una comunidad que tiene, entre otras cosas, la familia, el trabajo y la convivencia social como núcleo. Para conocer todos los detalles, no dejes de consultar nuestra versión empresa de Diario 21. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. Regresamos con más noticias. Volviendo a la información El titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Adán Tavares, llamó a los elementos de la Policía Municipal a vigilar e impedir la entrada a los panteones el 1 y 2 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de Muertos, para evitar la propagación de contagios de COVID-19 en Iguala. En entrevista, Adán Tavares informó también que requirió el apoyo de reglamentos para que por ningún motivo se autorice la comercialización de productos en el perímetro de los panteones, de manera que la gente evite acercarse a ellos, bajo el argumento de llevar flores u ofrenda a sus seres queridos. Explicó que estas acciones las están desarrollando por los decretos emitidos tanto por la Federación como por el Estado, de que por esta ocasión los panteones permanezcan cerrados con la única idea de controlar, frenar y disminuir los contagios de coronavirus. En otros asuntos, en reunión con integrantes del sector turístico de Taxco, el presidente municipal, Marcos Efraín Parra Gómez, exhortó a reforzar acciones para evitar la propagación del COVID-19, ante la cercanía del Día de Muertos, el Día del Jumil, puentes vacacionales y fiestas de fin de año. Por medio de la aplicación Zoom, la reunión convocada por el presidente municipal se acordó reforzar acciones para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Ahí Parra Gómez informó que el objetivo es tratar los temas de salud, sociales y de economía, ya que mediante el llamado que hizo el gobernador Héctor Astudillo Flores, se han reforzado las medidas sanitarias, cuyo fin es evitar un rebrote de contagios en el Estado, tal como se ha visto en diferentes partes del país. Así también, Marcos Parra dijo que el municipio de Taxco ha hecho un esfuerzo muy grande para contener los contagios, ya que desde el mes de marzo se han puesto en marcha campañas, programas y operativos sobre medidas de prevención. De igual forma, agradeció la colaboración y el trabajo en equipo del sector turístico por sumarse y respetar las medidas que se han implementado a causa de la pandemia. Asimismo, pidió al sector turístico continuar trabajando de la mano para emprender estas acciones y lograr el cambio en el semáforo epidemiológico de naranja a amarillo, ya que se aproximan fechas importantes para el turismo, como lo es el Día de Muertos, el Día del Jumil, los puentes vacacionales y las fiestas de fin de año. En otros temas, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López y el presidente de la Asociación Ganadera Local, Miguel Noverón Herrera, dieron el banderazo de la construcción del techado de los espacios que ocupan sus instalaciones para tener una mayor comodidad entre sus 1,370 socios que con frecuencia se reúnen para formular acuerdos en beneficio colectivo. En el arranque de la construcción del techado, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, dijo que los trabajos los pretendían iniciar hasta el mes de diciembre por un acuerdo sustraído en el año pasado para que en su reunión anual que hacen en el mes de febrero tengan un lugar confortable y decoroso. En otros temas, el gobierno municipal de Tepe, Coahuilco, que preside el alcalde Ignacio Campos Zabaleta, entregó el expediente técnico y dio el banderazo inicial a la obra de pavimentación con coqueto hidráulico de 15 centímetros de espersor reforzado con malla electrosoldada de 156.6 metros cuadrados en la calle Jardín de Niños de la comunidad Tierra Colorada, con la presencia del comisario municipal Emilio González Alarcón y de la síndica procuradora Adoración Ayala Sánchez, entre otros. En más noticias, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó este jueves que durante la primera quincena de octubre la inflación anual llegó a 4.09 por ciento, por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México, que es de 3 por ciento, más menos un punto porcentual y por quincena es la cifra con el mayor nivel desde noviembre de 2019, cuando fue de 0.68 por ciento. El INEGI refirió también que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.54 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior. El INEGI informa que este incremento quincenal fue resultado del alza de los precios energéticos y tarifas eléctricas por el fin del programa de subsidio de la temporada de verano, así como en algunas frutas y verduras. El INEGI reportó que los productos con mayores alzas de precios en la primera quincena de octubre fueron la electricidad, el jitomate, el gas LP, cebolla, transporte aéreo, nopales, automóviles y calabacita, gasolina de bajo octanaje y servicios turísticos en paquete. Y finalmente, los casos de coronavirus reportados en Europa se duplicaron en 10 días, alcanzando por primera vez las 200 mil infecciones diarias este jueves, según un recuento de Reuters, en muchos países al sur de Europa, informando récords esta semana. Europa reportó 100 mil casos diarios por primera vez el 12 de octubre. Hasta ahora hay unos 7.8 millones de casos totales de coronavirus y unas 247 mil muertes, según un recuento de Reuters. Países europeos como Italia, Austria, Croacia, Eslovenia y Bosnia informaron el jueves el mayor número de casos de coronavirus para un solo día. Europa como región está notificando más casos diarios que India, Brasil y Estados Unidos juntos. Y finalmente, nuestros amigos de Pulne Café te invitan a que asistas el día de hoy, a las 6 de la tarde, a una reunión más de café literario. En esta ocasión, el tema a tratar será la erección del Estado de Guerrero. El ex profesor Guillermo de la Cruz Iza será nuestro invitado de honor. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más noticias las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán. Muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día lunes. Disfruta el fin de semana. Disfrútalo siempre utilizando tu cubrebocas, manteniendo tu sana distancia y lavándote las manos frecuentemente. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.